Estamos frente a una situación bastante triste y preocupante que tiene que ver fundamentalmente con el riesgo de las garantías de no repetición. Nosotros hemos buscado reconstruir la memoria histórica a partir de hechos concretos. Acá lo que hoy día votamos básicamente era condenar una definición que tomó este Congreso Nacional en su momento que a todas luces y a nuestro juicio incitó al golpe de Estado y a la desestabilización de un proceso democrático que era el gobierno del presidente Salvador Allende. Yo lamento mucho que haya sectores políticos que se dicen demócratas y que hoy día están disponibles a seguir avalando ese tipo de situaciones y que lamentablemente el día de hoy se vuelven a ratificar esas posiciones. Dicen estar a favor de la democracia y que sin embargo no están disponibles hoy día a dar un paso en reconocer que se cometieron acciones que motivaron, incentivaron y empujaron el golpe de Estado y que incluía la declaración del 22 de agosto, que es un retroceso histórico.